España en Llamas es un proyecto para ver qué se esconde detrás de los incendios en el medio rural que ocurren en España y que asolan en España cada verano. Hemos creado una aplicación novedosa, hemos utilizado la base de datos por primera vez del Ministerio de Medio Ambiente, hemos domesticado esa base de datos y en función de esa base de datos vamos a crear una serie de contenidos informativos de calidad a través de la metodología más avanzada del periodismo de investigación, de datos y de visualización. Es muy posible reinventarse dentro del periodismo porque ¿qué significa reinventarse? Significa innovar. Innovar es utilizar nuevas herramientas o crear nuevas herramientas y a su vez generar contenidos novedosos y atractivos para el público. La innovación en periodismo es una constante, no es de ahora, con lo cual reinventarse en periodismo es algo que se hace continuamente. Un periodista si no está en las redes sociales pierde una parte de la información que circula por todos sitios. Es importante estar porque es importante pulsar el ánimo que se plasma en las redes sociales. No solamente el ánimo sino la información que se genera ahí. Por eso es imprescindible a día de hoy estar en las redes sociales. Gracias.